Así que no tema el episodio emocional cual sea que usted pueda tener, téngalo y téngalo con su gente de confianza para que esa red de apoyo también tenga sus reacciones, porque el cáncer le da a una persona, pero afecta al núcleo total, al núcleo en toda su complejidad y todo lo que eso pueda significar para cada paciente. Así que también es importante que las personas que a usted la aman, usted le permita la participación dentro de su proceso, porque no saben lo que usted siente, lo que piensa y con demasiada frecuencia se imaginan lo peor, ahí ella dice que está bien, pero realmente le debe doler. Es importante que usted comparta sus emociones y sus sensaciones tal y cual le vienen para que su familia también pueda participar de su proceso.